Vengo a anunciarte el Evangelio, porque vendrán tiempos de refrigerio, de la excelente presencia del Señor, por eso arrepiéntete y pide perdón, te traemos la salvación para tu alma, si te humillas delante del Señor, te exalta, guarda tu corazón y manténlo puro, y siempre caminarás seguro, Jesucristo es mi escudo y fortaleza, solo sus hijos pueden ver su grandeza, el Espíritu Santo cambió mi vida, cuando derramó ríos de agua viva, es hora que despierten del sueño de la muerte, y conozcan la verdad que libera nuestra mente, hemos comprado por un alto precio, por eso predicamos el Evangelio.